Hola a todos, bienvenidos a Fantasy Tower, esto va a ser un video raro, esto no es de Magic Conseguimos este producto de Speed Tools, que son básicamente reprins de Yugi Nosotros no manejamos Yugi, pero este producto está tan chido Que el distribuidor nos cortó a la mitad lo que tenía que darnos Y tenemos muy poquitas piezas disponibles Y además de eso, lo conseguimos por la nostalgia Seguramente los que tienen como 30 años como yo Recordarán cuando en la primaria jugábamos con cartitas falsas de Yugi que venía en la papelería Y veíamos Ciudad Batallas Este producto está basado en Ciudad Batallas Y trae unas cartas bien guapas de los dioses egipcios Me dio lesión Yugi, no sé tanto Lo que sí sé es que Speed Tools es un formato que impulsa Konami Bueno, lo impulsa más o menos porque no saca tanto producto Porque el poder que tiene Yu-Gi-Oh normal es demasiado Entonces para bajarle el poder hicieron un formato diferente donde está la mitad Si alguna vez han jugado Duolinks en su celular Pues es parecido Duolinks también ya está muy roto Entonces pues es parecido Básicamente tenemos esto en $650 pesos Y si alguna vez le quedaron a deber a su niño Jugarlas los duelos de la caricatura O las cartas que les hacían falta Pues esta es su oportunidad De pagarle a su niño interior Esos duelos que nunca tuvieron Y a lo mejor ahora son papás Y pueden jugar con sus hijos Lo que ustedes vean en la caricatura Entonces vamos a hacer un unboxing para que sepan Que contiene este producto de Speed Tools Este producto trae 8 barajas ya hechas Y algunas cartas extra Trae 4 playmats de papel Para jugar Vamos a abrir uno para que vean Como se ve No va a caber en la cámara Pero Son Playmats Dobles Ahí está Caiba con obelisco Y acá está Yugi con Sliver Y al reverso Vienen Las reglas Hasta al revés Vienen Las reglas de Speed Tools Y Un formato alterno De como se jugaría Si Jugaran Ciudad Batalla Que es lo mismo de Si le ganas a tu oponente Le quitas su carta más fuerte Etcétera Hay un formato de draft Como en el draft de Magic Y aquí Lo que Y la lista de las cartas También está aquí Para que no Se les pierdan Lo que he visto Últimamente Que están haciendo Con estas barajas Es Así como están Se las reparten Y juegan Para hacer Pues más Skill intensive Como más Que la habilidad Del jugador Cuente mucho Lo Son Son ocho barajas Que ya están Pues siempre Te van a salir Las mismas Vienen en estos Cuadritos Ahorita vamos a abrirlos Para que veamos Que trae Pero Lo randomizado Que si es Es este sobre Este sobre Trae los tres dioses Egipcios En secreto Que Ahí se ve Como brilla De bonito El secret Ahorita lo sacamos De la bolsa Y además Trae cinco cartas De Que es una segunda copia De cartas Que vienen aquí Pero En En secret Ahorita me muevo la cámara Listo Bueno Primero vamos a Abrir esto Para ver que tiene Y Después Vemos Que nos tocó En secret Rare Lo más cercano Para los que juegan Magic Que les puedo decir Que es secret Rare Es como las Edge Foil De Commander Legends Son parecidas Vamos a quitar esto Para que se vea Bien guapo El playmate De tres niveles El de Angel También se vende Está disponible Por 700 pesos Veanmos Que guapo Que guapo Y Bueno El mago oscuro Que no puede faltar Blaster Blader No puede faltar Gaia Kaiku Breaker Si jugaron Si vieron Cuando jugó Yugi contra Arcana Polimerización Defusión Bukumun Etcétera Etcétera Dark Paladin Vean más Que bonito Que recuerdos Valkirion Que recuerdos Dos magnetos Ok Hasta aquí Esto Es una baraja Entonces Vamos a separarla Esta es otra baraja Basada en Valkirion Y los Magnet Warax Entonces Como olvidar Cuando Yugi hizo que su monstruo Le pegara a la luna Que era una capta mágica Igual Hagan lo mismo Pero con una carta Que si es de verdad Mindcrush Que era buena En Yugi Creo que todavía Y ya Entonces este deck Se basa en Rocas Y monos Tierra Ahora Gacela Baphomet Baphomet Demonio equivocado Phantom Beast Estas son como bestias Entonces esta es una baraja De bestias Que también Son monstruos Que hizo Yugi En la caricatura Vamos a ver ahora Que trae este Único malo De estas cosas Es que Tienen un abre fácil Que nunca sabes Donde está Y No lo encuentro Listo No La cámara Ok Estos son Rituales Mask of Darkness Keldog Mudora Esto lo usó Ishizu En Ciudad Batallas También Skellangel Arknight Pachart Esto es Un staple En Goat Format En Yugi Bronzolomeno Estoy asumiendo Que este es otro deck No estoy seguro Lo arreglaremos Al final Noble Man of Crusade Powerful Spurial Uboku Más bien parece Que esto es un deck Y esto No Bueno Ahorita vemos Ok El poderosísimo Jinso No hay trampas Excepto las que hacía El que jugaba Con Jinso Fire Lining Filter Swap Si Vamos a poner esto Aquí Porque no sé Cómo va Y esto acá Y luego Revisamos Los dólares Otra vez Vamos a ver Ahora Que hay aquí De hecho Si se acuerdan O si han visto Últimamente En Netflix Esta temporada De Juyo Juy Era tan buen jugador Que su carta Estaba llena de cosas Malísimas Y casi le gana Al malo más malo De la serie Si no fuera Porque se desmayó Así que Sí Ah Bien Aquí hay una fusión De acá Vamos a sumir Que estos son De ahí Aquí son Cañón X Dragón Cabeza Y Y tanque Z Esto es Una baraja De máquinas United West End Dieron una carta Promocional De estas A todos los que jugaban Yugi A través de cámara De webcam Durante la pandemia Bueno Todos Hicieron una rifa Y le tocó Algunos Aquí están las fusiones Wow Acabajo Pero como no cojo Es de azules Porque claro Tienen que estar juntos Si no están juntos No tiene chiste Venomás Power to lights Zaggy Para los que Son fans de Kaiba De Jhin Boss Rider Speed Dragon Fin Sanctuary Solo Exchange Esto era una carta Que salía en las primeras Bajas de Yugi Strength Así Traphold Y ya Y ahora hay La baraja De Umbra y Lumi Que eran los dos monitos El Gordo y el Flaco Que usaban máscaras Para ganar Naira Silent Retro Raven Mask Plist También Con esto ganaban Y Listo Y por último Wow Tenemos Más cartas Creo que estas cartas Son aparte O sea Todas estas cartas Ya no son parte De las barajas Sino que Son para que tú Mejores tus barajas O puedas jugar De 40 cartas Speed Double Es un formato De 20 cartas No de 40 Entonces si tú Quieres jugar Dos los normales Como un Yugi De 40 cartas Pues tienes la opción Con lo que viene aquí Tiene que venir también A un negro De ojos rojos Dark Witch Veneer of Light Sí Muy chido Arpía Ciber Arpía Blood Dragon Veneer of the Radiance Esto era bueno En su época Otro Blaster Blader Con efecto diferente Plane of Wight Storm Puppet Mirror Wall Porque hay trampas Siempre que sea Trampa con Mirror Wall Como hacía Yugi Cuando usó Gaia Y Curse Dragon Para pasarlo Con Catapulta Con Doctor Catapulta Porque sí La lógica No importa Cuando se puede Hacer trampa Y ahora Estas cartas Se llaman Skills Y En Speed Dull Se juega Con una habilidad De estas En tu baraja Y más o menos Es lo que la define Entonces viene Con 20 Para cosas diferentes Estas 3 Se tratan De los Dioses Egipcios Entonces si quieren Jugar su baraja Con Dioses Egipcios Ya se puede Y pues aquí tenemos Trampas Locas Jinso El de las trampas Taiba Porque es chido Hacer más trampa Hacerle segunda A Yugi Joy Porque tiene que ser Joy siempre Y Estas cartas Las regalaron El año pasado En eventos Sí justamente En el año pasado Y ahora Están reimpresos aquí Y ahora sí Vamos a ver Los Dioses En este Sobrecito Aquí está Slifer Dragón celestial Vean nomás Cómo brilla Vean nomás Vean qué bonito Brilla Y luego tenemos Obelisco Atormentador Que también brilla Las estrellas Los niveles También brillan Chido Luego un lado De Ra Parece que Nos fue súper bien Porque también Tenemos un Jinso Este se ve más chido Brilla más chido Vean nomás Breaker En su época Era muy muy cara Unionhanger No sé por qué Pero los unboxings Que yo he visto Siempre sale Unionhanger Pero sí Informations of the Army Súper buena Hasta la mitad de la una En el TSG original Y Valhalla Hall of the Fallen Si les gustan los series Ahí está Este es nuestro Unboxing De Speed Tools Battle City Wow Ahí está Tenemos muy pocas piezas De este producto Porque pues no nos dedicamos A este TSG Pero Si les gana la nostalgia Y Quieren pasarse la bomba Con sus amigos Recordando viejos tiempos Este es el producto Perfecto para ustedes En un rato más Tenemos un torneo Entonces Me despido Se despide Jesús Huerta De ustedes De Fantasy Tower Nos Vemos Nos vemos en un rato más